Soy Nayeli Cortés Castillo y soy actriz y cantante del evento de la Jornada de Cuemanco y normalmente trabajo también en la Dirección de Turismo y Fomento Económico en la Alcaldía de Xochimilco. Ok. Y bueno, Naye, tú eres actriz, cantante, pero sobre todo eres defensora de las tradiciones culturales de México. ¿Por qué es importante defender esta identidad o seguir como con esta continuidad? Nosotros somos consecuencia también de nuestro pasado, de nuestras tradiciones, de nuestra familia y de todos los valores que nos han sido inculcados por ella, ¿no? Yo siempre he dicho que la única forma de conservarlas es participar de ellas. No se trata nada más de conocer o de saber de lejos, tienes que vivirlas, ¿no? Queremos que se mantenga, o cómo se ha mantenido viva, por ejemplo, la tradición del Día de Muertos, de las ofrendas, de los rezos aquí en Xochimilco, de los cantos, de ir a pedir la calaverita, todo eso, pues hay que participar, no solamente contarlo, sino agarrar, ir con la familia, ir con los niños, enseñarles a hacer los rezos, enseñarles a pedir la calaverita, explicarles de qué se trata, que compartan lo que juntan, lo compartan, lo dividamos, ¿no? Entre todos los niños o toda la familia. Así pasa con todas las tradiciones. Entonces, en este esfuerzo de, bueno, no en este esfuerzo, sino en esta cotidianidad de vivirlo, pues te vas inmiscuyendo más, 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 y así es como logras mantenerlo, y así es como yo me convertí a ser parte, pues, de estas tradiciones. Lo mismo pasó en el Certamen de la Flor. El Certamen de la Flor Más Bella es un certamen que se hace aquí en Xochimilco, y pues yo lo veía de chiquita, ¿no? Mis papás, mi mamá me llevaba a ver la feria, que hay muchos eventos en la feria, pero el evento central era el Certamen de la Flor Más Bella de Elegido, y pues siempre tienes como que la espinita de, yo quiero estar ahí, yo quiero participar, yo quiero ponerme el atuendo, yo quiero estar con la muchacha, yo quiero hablar, yo quiero ponerme las flores, quiero saber qué es eso, por qué se visten así, qué es lo que hacen. Y en este participar de ir a verlas y todo, bueno, me inscribo yo a los 21 años, y pues vivo todo el proceso que fue, la verdad, muy, muy bonito, y resultó electa este primer lugar de la Flor Más Bella de Elegido. Pero volvemos a lo mismo, todo surge en realidad por el querer participar de ellas. Y pues a raíz de ahí, pues me hice igual embajadora cultural, ese año tuve un año muy movido para hablar de nuestras tradiciones, usos y costumbres, y pues resaltar este papel de la mujer mexicana, de la mujer xochimilcar, porque el certamen no es un certamen de belleza, es un certamen que califica o revalora las características del pueblo, de nuestra gente, nuestra tés morena, nuestro cabello negro, y sobre todo lo que tengan las mujeres que decir, mediante sus discursos que ellas elaboran y a través también de una pregunta que los jurados elaboran. Entonces, creo que es un lugar donde tú puedes manifestarte ante las autoridades, ante el pueblo, y la importancia de este certamen fue que reconocer en 1955, que se realiza aquí en Xochimilco, hasta ahora, a la mujer como individual, ¿no? No eras la hija de, o la sobrina de, o la mamá de, eres tú. Eres tú encarnando a una flor, porque se te da el nombre de una flor, y entonces eso es lo bonito también, de que conoces a mujeres que vienen de diferentes lados, de diferentes alcaldías, con diferentes ideas, que a lo mejor en la vida o en el transcurso normal de tu vida no hubieras podido toparte con ellas y resulta ser la mejor de las amigas, ¿no? Entonces, eso también es bonito, es encontrarte con más mujeres que también tienen el mismo interés que tú en el certamen de las tradiciones, pero que también están disparadas hacia otros ámbitos que también te ayudan a conocer más a la gente, ¿no? Está muy bonito. Ya veremos después. En la flor los invitamos también. Claro. Bueno, ahora regresas tú con este espectáculo de La Llorona. Platícanos qué es y cómo ha sido este trabajo que has desarrollado por 12 años. Pues mira, el espectáculo es un espectáculo multidisciplinario de música, teatro y danza que se realiza en la zona ecológica de Xochimilco, específicamente en el embarcadero de Cuemar. Es un espectáculo que surge por iniciativa de los prestadores de servicios turísticos, algunos estudiantes también y gente de la comunidad para generar un turismo diferente al que estamos acostumbrados en Xochimilco, que es el paseo en la traje indiana en la mañana, que también es muy bonito y todo, pero Xochimilco de noche también tiene unos lugares y características que difícilmente vas a poder encontrar en otro lugar aquí en la Ciudad de México. Entonces, en esta zona se busca reactivar ese turismo, activar un turismo diferente, cultural, a través de la leyenda de La Llorona, montarla en una isla, que es la isla que se llama Tlilac, que significa en la oscuridad, que yo siempre digo que es el corazón de Xochimilco, porque efectivamente si lo ves desde un dron, tiene forma de un corazón humano. Y bueno, pues es música, teatro y danza que buscan retomar esta leyenda. Pero lo bonito de este evento es que surge con misma gente de la comunidad. Ellos son los que empiezan haciendo, se convoca varios estudiantes, me parece que también de Prepa 1, que son estudiantes de aquí, de la UNAM, pero eran también oriundos de acá. Entonces, se forman un buen equipo y van poco a poco haciendo este evento, que poco a poco se ha ido a dar a conocer hasta llegar ahora a los 30 años y que pues ya se volvió de índole internacional. Yo creo que la magia radica en que somos la mayoría de personas, por lo menos de la producción en la que yo trabajo, la mayoría de personas somos oriundos de la zona, o sea que estamos realmente trabajando en nuestra casa, en nuestro bello lugar que nos vio nacer como es Uchimicó. Y me atrevo a decir que también enamorados de su cultura, de su tradición, de sus espacios, y con un respeto, pero de verdad a lo que va, hacerlo tradicional, a rescatar lo que es nuestro, a no inventarnos cosas, a mostrarle a la gente lo que somos. Hablando, por ejemplo, de las danzas, que son danzas de tradición, que son danzas que existen, son danzas reales, vayan, no son coreografías, los atuendos que traen el equipo de danza que son impresionantes, son plumas de aves reales que no están para este evento como tal, son personas de tradición que se dedican pues a difundir también a través de la danza prehispánica esto, sus saberes, sus conocimientos. Y bueno, la música con instrumentos prehispánicos y también contemporáneos que hacemos esta fusión, sabemos que la música prehispánica como tal no existe, es de vocación, es de los sonidos que evocan ese tiempo, y bueno, también se hace una conexión muy bonita con el espacio, porque Xochimilco, en la zona en la que lo hacemos, pues es un espacio que data todo de la época prehispánica, fue hecho con las manos de nuestros abuelos. Entonces, creo que esa es la suma que ha permitido que a los 30 años podamos estar aquí enseñándole o mostrándole a la gente un poquito de lo que es Xochimilco y pues en esta forma de demostrar nuestra cultura y de preservarla, lo que te digo, participando de ella. ¿Cuándo inicia el espectáculo? El espectáculo inicia el 6 de octubre y termina el 17 de noviembre, estamos viernes, sábados y domingos, y a partir del 28 de octubre nos vamos corridito hasta el 4 de noviembre con funciones dobles y triples, porque hay gente que le gusta ir a las 11, entonces el 1, el 2 y el 3 vamos a tener funciones hasta las 11 de la noche. La verdad es que todas las funciones son diferentes, no en el fin de que nosotros digamos textos diferentes, no, 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 es igual la obra en cuestión de texto, pero siempre pasan cosas diferentes y sobre todo esos días que están tan llenos de energía, no nada más del lugar, sino de la gente que viene. Años anteriores ha llegado gente vestida de lloronas, pues con sus atuntos de catrinas que dices qué barbaridad, se nota que le pusieron mucho empeño y creo que esa es la magia que hace que las funciones del Día de Muertos sean como que tan majestuosas porque de repente estás viendo a tu público y son lloronas o son catrinas o catrines y dices, ay, aquí me estamos dando la función. Entonces, pues invitamos a la gente a que viva con nosotros esta tradición para que se conserve y que también podamos retomarlas en los diferentes lugares en donde poco a poco también se ha perdido, porque lamentablemente pues esta situación, esta celebración no se da así en toda la Ciudad de México. Claro. Nayeli, tú que hablabas de toda esta carga que van a tener, que ya están teniendo, ¿tú cómo la manejas? ¿Cómo empatas tu faceta de mamá, de esposa, de cantante con todo este movimiento de mujer, de mujer emprendedora y como líder? Pues mira, la verdad es que es muy difícil, es muy difícil. Yo este año está muy cargado también de sentimientos, de emociones en el texto, precisamente porque acabo de ser mamá, mi bebé tiene un año, y sí es una perspectiva muy diferente. Antes pues yo dedicaba todo el tiempo pues a mis actividades, ¿no? Con mi esposo y todo, pero ahorita con ser mamá, híjole, desde el principio del texto ya no es lo mismo que digas, ay, hijito, cuando ya lo digas, cuando ya eres mamá, porque ya, o sea, ay, mi hijito, ya es otra cosa, ¿no? Yo no, ahorita los ensayos, afortunadamente, no me han dejado hacer el grito, no ha sido necesario, pero cuando llegue el momento, quién sabe cómo lo voy a manejar y mis emociones, yo creo que sí necesito trabajarlas mucho y la verdad es que no podría sola, estoy completamente acompañada con mi familia, con mi mamá, con mi cuñada, con mi hermana, con mi esposo, que también se involucra muchísimo, con mi hermano, con mi sobrino, bueno, somos como que una familia que me ha apoyado mucho y que de hecho cuando les comenté que venía este evento que lo íbamos a retomar y la posibilidad de yo regresar, pues me dijeron, aquí estamos, nos sumamos y apoyamos para que lo hagas, ¿no? Entonces, es muy difícil, yo creo que no se puede hacer si no tienes como que un grupo de apoyo para que logres tú estar concentrada en lo tuyo mientras sepas que tu bebé está en, pues está en buenas manos, ¿no? Y yo, pues afortunadamente, cuento con mi familia, que es la que me está ayudando muchísimo con eso, pero no es nada fácil, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, todavía mi bebé no duerme tan bien toda la noche, entonces así es, despiertas medio desveladona y si se duerme un rato, pues te aprovechas y yo también me duermo con él, porque de verdad no está fácil y qué bueno que lo preguntas, porque a veces nosotros, les digo yo a mis amigas, o sea, ¿por qué no me dijeron la verdad de todas las cosas de ser mamá? porque no es nada fácil y hay días muy buenos y hay días que estás eufórica y tienes una energía increíble y hay días que no te quieres ni levantar, pero tienes que hacerlo, tienes ese impulso de tu bebé que está ahí, y entonces, pues ahorita, afortunadamente, yo he estado con él completamente, 24-7 y pues ahorita es, me decía una amiga apenas hace una semana, plática con él, plática con él, dile, explícale que van a ser momentos, que van a ser días y tú también suéltalo y deja que él esté bien, porque ya me di cuenta que él está bien cuando no estoy yo, cuando llego yo, es cuando ya sufre. Entonces, a veces creo que también como mamás tenemos que aprender a soltar, suena dificilísimo, y lo es, pero también tenemos que aprender a soltarlos poco a poquito y no sufrir nosotros, también disfrutar los momentos porque se vale, se vale y es necesario que también tú vayas poco a poco retomando tu vida, tus actividades sin descuidarlo y se vale también decir, necesito un este, una forma de regresar a lo que era también antes mi vida, porque si llega un bebé, cambia todo, así que vamos a ver cómo me va con el llanto del bebé o con el grito, creo que ahora sí voy a sufrir de bebé. No, seguramente te va a ir genial. Ya para finalizar, Naye, me gustaría saber tu opinión de por qué es tan tan mágico, tan enigmático, tan fuerte este personaje de La Llorona. Mira, cada vez que me preguntan eso de por qué La Llorona jala o por qué llega tanta gente o todo, creo que tiene que ver con tu pregunta y es porque desgraciadamente es un personaje que sigue latiendo, que sigue viviendo entre dos mundos, pero que sigue siendo un sentimiento que está presente. Desgraciadamente en nuestro país hay muchísimas, bueno, en nuestro país que digo en el mundo, en nuestra comunidad, hay muchas mujeres que están llorando por sus hijos. Algunos no saben dónde están, qué fue de ellos, algunos siguen buscándolos y no paran hasta encontrarlos. Vaya, yo creo que no debe haber dolor más grande o más profundo que siempre, ¿no? O sea, aparentemente pues la vida sigue, pero yo creo que una mamá cuando pierde a un hijo pues tu mundo para. Yo no consigo ahorita siquiera imaginarlo. Entonces, yo creo que toda esta energía, todo este amor toda esa búsqueda, toda esa esperanza, todo ese clamor por justicia es lo que está tan enraizado que sigue aquí, que sigue con nosotros, que sigue presente y es lo que le da de alguna forma alma o vida a este ser para seguir entre nosotros. Entonces, desgraciadamente creo que esa es la razón por la que la llorona y no nada más sigue en nuestra mente, ¿no? Sigue vigente y sigue caminando y deambulando, en nuestro caso aquí se dice que por los cruces de caminos y en los grandes cuerpos de agua, Xochimilco todavía tiene 186 kilómetros de canales navegables, entonces cuerpos de agua tenemos. Entonces, yo creo que por eso aquí en Xochitl te puede decir mucha gente que la ha escuchado, que la ha visto, que se ha llevado alguno que otro borrachín por ahí, que es muy, muy bella de lejos, pero ya cuando ya la tienen ahí es una mujer descarnada, pero yo, nuestra versión y es la versión que tenemos aquí es que no es una mujer que busque espantarte o que busque llevarte o que busque matarte, es simplemente un espectro, un ente que está tan adolorida y además tan cansada y tan esperanzada de encontrar a sus hijos que no va a parar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra obra ella es tan agüí que es el personaje cuando ve que los españoles pues evidentemente están matando a su pueblo, ya mataron a parte de su pueblo, no quiere que pase lo mismo a su hijo en manos de ellos, ellos no les da la posibilidad a ellos de darles su nombre que también lo querían bautizar, ¿no? Ella lo bautiza ella pero no bajo la fe que ellos profesan, entonces es tanto el amor que ella tiene que prefiere ella entregarlo o ofrendarlo a su madre Sihuacua antes de que los extranjeros pongan una mano sobre él, ¿no? Entonces también creo que es un acto grandísimo de amor pero también dice yo te lo doy, acógelo, tómalo en tu seno y yo voy a buscar a todos tus hijos, yo me encargo de buscarlos, no voy a parar hasta encontrarlos a todos y tener y estemos todos juntos pero mientras tanto acoge al mío en tu seno, entonces por eso sigo buscando en esta promesa mientras mientras Sihuacua acogió a su pequeño, ¿no? pues es un acto de amor, ¿no? Ella no lo mata, ella lo ofrenda y es algo muy diferente y esa connotación pues le da un sentido diferente a nuestra Llorona como una madre amorosa, protectora, doliente y pues también que tuvo una palabra y que la sigue cumpliendo y sigue buscando y llorando a sus hijos perdidos, ¿no? Claro, Naye, pues muchísimas gracias, yo te agradezco muchísimo esta plática que estuvo súper padre, no sé si quieras agregar algo que se nos haya escapado. No, pues los esperamos en el 30 aniversario de la Llorona, este año se llama Chocani porque Chocani significa Llorona en Nahuatl y entonces este año va dedicado precisamente a darle el valor y el peso a la palabra y a los nombres, ¿no? Como todo lo que significan porque los significados en Nahuatl no tienen que ver nada más con referirte a algo, tiene que ver con todo un simbolismo, con toda una idea, con todo un concepto, entonces este año va de eso con la importancia de nombrar las cosas como los nombraron nuestros antepasados y conocer el por qué, ¿no? Entonces eso está y decirle a la gente que el 6, 7 y 8 de octubre tenemos una promoción, estamos al 2 por 1 para que aprovechen las familias, este, estamos en Ventantica Master y en Taquillas del Embarcadero, que no se lo pierdan, que sigan nuestras redes sociales, te voy a pasar la liguita con todas las redes sociales y que vamos a estar teniendo dinámicas para que invitemos a toda la gente a que venga a ver la Llorona 30 aniversario de nuestra Llorona, nuestra queridísima Chocani. Pues ya casi, ya casi del estudo y este, pues mucho éxito, mucho éxito en esta nueva temporada. Gracias, Muchísimas gracias y allá te vemos, ¿eh? Gracias, sí, claro que sí, gracias Ays. Chocani. 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 Gracias.